En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, buen día, querida Paraguaná. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la edición de tu programa El Profe, correspondiente al día viernes, mayo 20, año 2022, querida Paraguaná. Ayer jueves solo pudimos mostrarte en vivo un segmento y medio, ya que en el segundo segmento, como a los cinco minutos de haberlo iniciado, CorpoELEP hizo lo que sabe hacer, fallar. Y por eso ayer no pudieron disfrutar del programa. Hacemos votos para que hoy no tengamos interrupciones, querida Paraguaná. Esa es la situación de incertidumbre en la que vivimos actualmente. No sabemos en qué momento dejamos de tener la energía. Bueno, hoy la agenda estará centrada en lo que ha sido noticia durante las últimas cuarenta y ocho horas. La posible adhesión de Finlandia y Suecia a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, o bien la OTAN. Eso no tiene una pronunciación única. En virtud de que se trata de un acrónimo. Es el acrónimo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Usted puede decir OTAN o bien OTAN. No hay otra forma de decirlo. ¿Y qué es la OTAN? Es una institución de carácter exclusivamente militar de la que forman parte diferentes naciones de Occidente. Y entre su objetivo marco se destila que si por alguna razón una nación cualquiera ataca a un país adscrito a la OTAN, eso es una declaratoria de guerra a todos los países que conforman la OTAN. Obviamente, en el mundo sabemos muy bien que Estados Unidos, ahí en el norte de América, y en la Europa Oriental Rusia, esas dos naciones, Rusia y Estados Unidos, poseen el mayor poder letal en cuanto a la OTAN. En cuanto a armas nucleares se refiere y armas no convencionales como las bombas de hidrógeno. En consecuencia, debemos estar muy cautelosos con Finlandia y Suecia, ya que adherirse a la OTAN es crispar las relaciones, crispar las relaciones que pudieran conducirnos a un punto álgido en el que un conflicto de naturaleza nuclear pudiera ser inminente. Quiero decirle a la querida Paraguana que un conflicto mundial en este momento con los actores que han dicho presente sería una hecatombe, una hecatombe para el planeta. Estaría condenada la vida humana sobre el planeta Tierra. Yo hoy, muy temprano, querida Paraguana, me desperté muy temprano a las dos de la mañana y comencé a trabajar unos números para explicarte lo que está sucediendo en Europa Oriental. Y que nosotros, de manera muy inocente, creemos, y yo escucho decir a la gente, pero es que eso está muy lejos por allá. ¿Cómo se nota que no conocemos lo que significa un conflicto de naturaleza nuclear? Muchos piensan que el aire que yo estoy ahorita aspirando, yo estoy seguro, hay millones de venezolanos que creen que el aire que yo estoy aspirando es aire venezolano. Este aire que yo estoy aspirando y expirando dentro de un rato está pasando por Colombia y dentro de otro buen rato ha salido de Sudamérica y está por allá en Norteamérica, allá en México y de allí pasa África y es el ciclo de la atmósfera, querida Paraguana. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque un conflicto de naturaleza nuclear, yo te hice unos numeritos para que tengas una idea de la letalidad, letal en lo que estaríamos inmiscuidos. Los dos materiales combustibles de naturaleza nuclear preferidos para elaborar bombas atómicas son dos, el uranio-235 y el plutonio. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos uranio-235 y tenemos thorium, que es otro material nuclear. Solo que no tenemos ingenieros nucleares ni físicos nucleares. No tenemos esas disciplinas en nuestras universidades y tampoco tenemos mano de obra. No tenemos ese personal. Por lo tanto, nuestro uranio que está en el lecho del río Paragua en el estado de Bolívar ese uranio probablemente vaya a ser utilizado por otras naciones. Todavía está virgen. Ahí no se ha explotado nada. Bueno, el cálculo que voy a comentarte, querida Paraguana, está basado para un kilogramo de uranio. Un kilogramo de uranio, querida Paraguana. La bomba que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima aquel trágico día 6 de agosto del año 1945, esa bomba tenía 64 kilogramos de uranio. Para que te preconfigures. Esa bomba fue bautizada con el nombre de The Little Boy. The Little Boy tenía 64 kilogramos de uranio. Lo que tú vas a escuchar, los cálculos que efectué hoy en la madrugada, están basados para un kilogramo de uranio. Un kilogramo, no 64 que tenía la bomba lanzada sobre Hiroshima. Lo otro es que los armamentos nucleares son bombas que jamás impactan contra la Tierra. Esas son bombas que se diseñan para que exploten a 800 metros a un kilómetro de altura. Y cuando estos artefactos explotan a un kilómetro de altura, irradian un paraguas de calor y altas temperaturas que calcina, calcina todo a cientos y cientos de miles de kilómetros. Además de la onda expansiva muy bien que se genera, que es de naturaleza mortal. Bien, pero me acaba de decir el querido Kelly que debemos ir a honrar los compromisos de Falcote B. Y para no lucir precipitados, vamos a ir al corte y regresamos, querida paraguas. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos titanio. Somos titanio. Somos falconía. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenidas Jacinto, Lara, Unicentro Plaza. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía, el legado del chino light. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza, y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la avenida intercomunal Alí Primera. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... El Profe. Somos tu canal, somos tu canal. Bien, querida paraguana, En el segmento anterior te comuniqué que había realizado unos cálculos para mostrarte lo que es el poder nuclear, las bombas nucleares, lo que llamamos bombas atómicas. Los cálculos que vamos a compartir contigo están basados en un kilogramo de uranio, material nuclear, un kilogramo de uranio, la bomba del 6 de agosto de 1945, descargada sobre Hiroshima, la cual bautizaron como The Little Boy. Y la de Nagasaki era de plutonio y esa fue bautizada con el nombre de Fat Man, el gordo, el hombre gordo, Fat Man. Y The Little Boy es el bebé, el niño pequeño, The Little Boy. Bueno, te comento. Escucha el paralelismo que vamos a establecer para que dimensionemos lo que es un conflicto nuclear. Nuestra querida y chucuta planta turbogeneradora José Facamejo, cuando la construyeron acá, se nos dijo, se nos informó que esa planta tenía tres, tiene tres turbinas y que cada turbina iba a generar 150 megawatts o 150 megavatios. Y como son tres turbinas, la turbogeneradora José Facamejo estaría en condiciones de producir 450 megawatts, cosa que nunca se cumplió. Nunca, nunca se cumplió. Bien, eso es energía, eso se le llama potencia eléctrica. 400, si la turbogeneradora José Facamejo hubiese estado en condiciones desde su inicio de generar 450 megawatts, megawatts, la península de Paraguaná sería más brillante que la ciudad de los ángeles. Más brillante y alumbrada que la ciudad de los ángeles. Y ustedes saben lo que pasa actualmente. Bien, pero vamos a suponer que nuestra fallida planta turbogeneradora José Facamejo, vamos a suponer que siempre generó 450 megawatts. Y que nuestro Guri, nuestra represa Simón Bolívar, el Guri, allá en Ciudad Guayana, el Guri está en capacidad para producir 33,000 megawatts de potencia eléctrica. Querida Paraguaná. Bueno, entonces, las tesis son. Tenemos una turbogeneradora José Facamejo que produce 450 megawatts y tenemos una represa de Guri que produce 33,000 megawatts. Un kilogramo de uranio. Un kilogramo de uranio. Cuando yo lo coloco en un sistema diseñado para que explote, el núcleo del uranio se convierte 100% en energía. La masa de uranio se convierte 100% en energía. No hay desperdicios en otro tipo de energía. Es pura energía. Bueno, un kilogramo de uranio. Voy a repetir lo anterior. La planta turbogeneradora José Facamejo produce 450 megawatts. Eso es energía. Y el Guri produce 33,000 megawatts. Escucha bien. Un kilogramo de uranio, querida Paraguaná. Cuando yo rompo el núcleo de los átomos de uranio, un kilogramo de uranio genera, genera la energía de 60,000 plantas turbogeneradoras, José Facamejo, y 900 represas de Guri. Repito. Cuando yo agarro un kilogramo de uranio y le rompo el núcleo a los átomos, la energía que libera un kilogramo de uranio equivale a la energía que generaría 60,000 plantas turbogeneradoras José Facamejo y 900 represas de Guri. La bomba que se lanzó sobre Hiroshima que tenía 64 kilos de uranio en Hiroshima, esa fatídica mañana del 6 de agosto del año 1945, liberaron la energía que liberaría 3,840,000 plantas turbogeneradoras José Facamejo y 57,600 represas de Guri. Eso es la energía nuclear. Por ende, por ende, Joe Biden y Vladimir Putin dos ancianos más Biden que Putin parece que están cansados de vivir y están despertando a un gigante que debe seguir durmiendo. La energía del núcleo de los átomos es fantasmagórica y lo que es peor aún Rusia y Estados Unidos cada quien poseen bombas de hidrógeno. Repito, Rusia y Estados Unidos poseen bombas de hidrógeno y una bomba atómica comparado con una bomba de hidrógeno, la bomba atómica sería como los chopos que hacen en piedras negras. Repito, una bomba nuclear como la de Hiroshima y Nagasaki comparada con una bomba de hidrógeno, las bombas atómicas serían como los chopos que hacen en piedras negras. Por ende, Biden y Putin deben actuar con sensatez y no poner en riesgo la vida humana sobre el planeta Tierra. Para que no queden incógnitas, querida Paraguaná, la bomba de hidrógeno es una bomba en la que mediante un proceso que se llama fusión, repito, el proceso se llama fusión, se comprimen en un espacio infinitisimalmente pequeño el hidrógeno para que el hidrógeno con el hidrógeno se fundan entre sí y se produzca un elemento que se llama helio y el calor que se libera es idéntico al calor que se libera en el interior del Sol. Por ende, hacer explotar una bomba de hidrógeno sobre la superficie del planeta Tierra es como hacer explotar al Sol sobre la superficie del planeta Tierra. El mundo está a la expectativa y responsables como Biden y responsables como Vladimir Putin amenazan con usar el enorme poder de destrucción de este par de naciones. Sabemos a través de la Agencia Internacional de Energía que tanto Rusia como Estados Unidos poseen tantas armas nucleares suficientes para destruir 50 veces el planeta Tierra. Afortunadamente, Francisco está bien informado de la situación del conflicto Ucrania-Rusia y de los pasos que está dando la OTAN. Y aquí se cumpliría lo que dijo el doctor Albert Einstein quien en su momento señaló que si en la Tierra ocurría una tercera guerra mundial esa sería la última guerra llevada a cabo con métodos científicos tecnológicos ya que la cuarta guerra mundial que se daría sería con palos y piedras porque la vida sobre la Tierra desaparecería y los pocos sobrevivientes que quedarían con enormes daños genéticos se habría perdido todo el conocimiento que hemos acumulado y sería un rudo y dantesco comienzo partiendo de cero a diseñar un alfabeto a diseñar un método de habla por la destrucción total que habrá ocurrido sobre la Tierra. En otro orden de ideas querida Paraguaná no sólo la letalidad consiste en que las bombas nucleares calcinan los sitios donde son lanzados temperaturas de 300.000 grados Celsius todo es fundido todo es fundido todo es convertido en cenizas no hay forma de escapar todo desaparece pero cuando hablamos de artefactos nucleares querida Paraguaná surge ese infierno que se llama el hongo nuclear en el que miles de elementos radioactivos se adueñan de la atmósfera como americio rutenio californio yodo radioactivo cesio radioactivo potasio radioactivo walframio tecnesio californio radioactivo y la radioactividad son energías electromagnéticas invisibles pero que destruyen las células de los seres vivos el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico vale decir el ADN y el ARN de todos los seres vivos es roto aparecen mutaciones y esa es una muerte espantosa la persona se le cae la piel se le desprende la piel se le desprenden las carnes y los dolores son inenarrables la radiación afecta a los mares la radiación afecta a los suelos los ríos los lagos todo se contamina y todo el que coma de ese producto contaminado morirá cuando albert einstein descubrió a través de un método matemático riguroso la celebrima ecuación que explica que toda masa puede ser convertida en energía pura y que la energía puede ser convertida en masa había llegado a la tierra el infierno ese es el infierno y los líderes mundiales como Vladimir Putin Joe Biden Emmanuel Macron Merkel en su momento en Alemania Reino Unido Reino de España saben que si levantan el teléfono rojo y se activan los códigos para atacar con armas nucleares se cumplirá el apocalipsis que describe el apóstol Juan y ahí no es que va a llegar una una bestia con siete cabezas y en cada cabeza una diadema y en cada diadema una corona de plata no un infierno calórico arrasará la tierra por tanto el egoísmo del hombre el afán de poseer riquezas la pelea por la salida al mar la pelea por el gas la pelea por el crudo nos ha llevado a vivir permanentemente en temores en pesadillas debemos hacer una especie de mea culpa es que no somos felices con lo que tenemos porque ese afán criminal sádico mordaz de amasar fortuna poniendo en peligro ok querido Kelly la vida la permanencia la supervivencia de la especie humana dice el querido Kelly que debemos ir a honrar a la querida Falco TV y eso es una orden ya regresamos querida Paraguana inicio del espacio publicitario en las virtudes el minimarket para toda la familia es minimarket mirasol de todo y para todos frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres productos importados a los mejores precios y una atención inigualable de todo y para todos en minimarket mirasol con el mejor y más cómodo estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte minimarket mirasol frente a EPA de todo y para todos síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios arroba mirasoles minimarket se cayó mi celular lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron la pantalla se partió la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego un perro me lo orinó y así fue que se apagó pero todas las piezas se le fundieron sé que no es fácil señor pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio en Pixel no nos sorprende tu historia visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad su teléfono ha quedado como nuevo Pixel avenidas Jacinto Lara Unicentro Plaza tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes lo que ocurre es que no tienes internet llegó la solución para tu empresa internet inalámbrico confiable rápido y seguro no sufras más confía en Besser Solutions la empresa proveedora de internet más grande de Falcón contáctanos al 0414 641 4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414 641 4634 Supermercado Hong Kong el rey de su economía el legado del chino desayune almuerce y cena a precios económicos aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad pollo a excelentes precios verduras frescas charcutería variada cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong Calle Comercio esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong el rey de su economía fin del espacio publicitario seguimos con el profe somos tu canal somos tu economía bien querida Paraguaná quiero enviar una salutación especial al colega Joel Reyes Joel me envió una nota SMS y me dice como siempre Emilio un programa de alto coturno de elevada pedagogía te escribo por este medio debido a que ABA está caído desde ayer buen día bueno muchas gracias Joel un gran abrazo feliz fin de semana mucha tranquilidad y mucho disfrute con tu distinguida familia este programa que estamos haciendo hoy discutiendo el tema de las implicaciones en caso de un conflicto armado en el que puedan prevalecer las armas nucleares esto debería ser analizado en la plaza el obrero la plaza bolívar un sonido la alcaldía colocaría las sillas con refrigerio para informar a la población de cómo se mueve la geopolítica en este nuevo orden mundial que estamos viviendo querida paraguas Víctor Hugo lo mencionábamos la semana pasada o creo que a principios de esta que hoy está finalizando el gran genio francés Víctor Hugo el hombre que escribió los miserables Víctor Hugo en los miserables dice que mi libertad comienza yo comienzo a ser un hombre libre mi libertad comienza cuando yo dejo de ser ignorante querida paraguas mientras yo ignore no soy libre 100% y esto debería ser un trabajo de todos pero obviamente mandados y comandados por las autoridades buen día profesor me escriben por acá como es posible que hayan subido las acciones de CAM TV en la bolsa de valores de Caracas cuando el servicio es ineficiente incomprensible no no es incomprensible José no es incomprensible es totalmente comprensible eso solo sucede aquí José eso solo sucede aquí pero tú y yo somos corresponsables de ello José tú y yo somos corresponsables de ello ya que en algún momento querido José tú dejaste de hacer algo que tenías que hacer o hiciste algo que no debías hacer y lo mismo yo José entonces no es incomprensible es totalmente comprensible está pasando llamar ahorita sostener una conversación por teléfono es una tarea hercúlea yo no puedo hablar con mi hija yo no puedo hablar con mis hijos yo no puedo hablar con mis hermanos porque inmediatamente entra como un grillo allí y la conversación se interrumpe y eso aquí le pasa a todo el mundo en Venezuela pero nosotros por alguna razón debe ser un virus nosotros no leemos la constitución de la república en donde está normado en la constitución está normado los caminos direccionales para solucionar los problemas pero nosotros hemos caído en una apatía criminal en una apatía en donde si yo tengo una botella de suero tengo arepa y media pelada y un plátano semi maduro y por el otro lado verde yo soy feliz y no me importa el prójimo eso actualmente sacude a Venezuela Venezuela no era así Venezuela era una patria solidaria solidaria ahora es normal es normal ver yo los estados de whatsapp solicitando penicilina eso me pasó solicitando sangre haciendo rifa pidiendo dinero y es la forma de sobrevivir por eso es que debemos cuidarnos en extremo querida paraguana es increíble es increíble la miseria en la que vivimos y de pasapalos hay amenaza de uso de armas nucleares querida paraguana y nosotros por acá disfrutando la major leagues béisbol algún que otro partido de básquet otros juegan gallo otros juegan caballo etcétera hace hace falta recuperar la venezolanidad yo quiero que alguien pero que tenga mando y comando que se hable de la recuperación del esplendor de la educación universitaria que hubo en Venezuela en los 70 80 y 90 de donde fue parido Fernández Morán de donde fue parido Jacinto Conví de donde fue parido el doctor creo que es de apellido cabello actual director del MIT el Massachusetts Institute of Technology el MIT el MIT es un ingeniero electricista parido en la universidad de Carabobo ahorita en junio hay graduación de bachilleres en mi querida Venezuela ahorita en junio veré yo a centenares de jovencitos montados en un camión con una franelita que dice promo 14 promo 70 promo raíz de pi promo logaritmo neperiano de E unos muchachitos de quinto año mi querido licenciado licenciado Henry Molina el ancla de punto fijo de opinión periodista brillante periodista diabolengo esos hombres que uno quisiera clonarlos entonces retomo lo de los jovencitos promo 24 unos jovencitos que no saben no saben incluso diferenciar un el polo norte magnético del polo norte geográfico unos muchachitos que tú les preguntas que si tiene hematocrito o cloroplastos y te dice tengo los dos que podemos esperar con el futuro de la patria si el recurso que estamos forjando es un hierro frío para forjar el hierro tengo que calentarlo querida paraguaná ayúdame a hacer catarsis yo quiero hacer catarsis querida paraguaná cuando revisamos las estructuras de la educación media general en la república cuando cuando vamos a revisar el currículo de la educación media general muchachitos de quinto año que usted les habla de el quijote de la mancha que usted les habla del hombre de maíz que usted les habla de la silva de la agricultura de la zona tórrida que usted les habla del túnel usted les habla de María usted les habla de memorias de mamá blanca de lanzas coloradas de pobre negro y son jovencitos completamente acéfalos en materia de identidad nacional sin embargo le pueden dictar un phd en quien es maluma que no sé yo no sé ahorita quien es maluma pero yo escucho hablar de esa persona uno que llaman back bunny el conejito malo back bunny wisin y yandel quien más daddy yankee quien más querida paraguaná querida querida paraguaná joe mastrachi si eso eso también es un ídolo farru farruco querida paraguaná por amor a dios querida paraguaná por amor a dios papá que me estás escuchando mamá que me estás escuchando representantes que me escuchan vamos nosotros entonces en solitario a ayudar a nuestros jóvenes no podemos seguir en este estado de mendicidad querida paraguaná yo estoy alarmado del desastre nos vamos del desastre en el que estamos querida paraguaná yo quiero una patria con una rampa para elevarla pero no es con farruco no es con daddy yankee no es con back bunny querida paraguaná bueno llegó el fin de semana querida paraguaná gracias por permitirme hacer catarsis vamos a ser exigente exigente vamos a ser excelente te quiero querida paraguaná mucho descanso mucho relapse pero sobremanera cuídate cuídate querida paraguaná el virus está allí el virus no ha dicho chao anda por allí cuídate nos vemos el próximo lunes descansen chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.